¿Estás grabando? ¿En inglés o en inglés? Vamos a comprar un poco de agua ¡Dios! ¡Qué culo más grande, Illo! Están dentro de la ropa de Chagán Espero que eso sea la mano Espero que eso sea la mano, Quique ¿Qué es tu hermana, tío? Yo nomino... ¿Qué es esto? Say thank you first Ice Bucket Challenge Yo nomino... ¿Qué es el Ice Bucket Challenge? Este es el I contacting Christmas un salón Un salón Un salón Un salón ¡Gracias! 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 El Last Market Challenge es para formar, en teoría, el dinero para una enfermedad de Molaela, una enfermedad de los músculos que tiene, por ejemplo, estímulos estíbulos. ¡El de los Simpsons! ¡El de los Simpsons! ¡Sí! Entonces, yo nomino a Neus García, Lau Jimena Pascuas, Inés Müller y Guillermo de la Sotilla. Y yo nomino a Carlos Piedra, a Sergi Martínez y a Pablo González y a Nacho Zamora. Bueno, qué pasa los honores, Rubén, ¿no? ¿Eres tú solo? Rubén, Rubén, ¿está haciendo esto? ¡Está haciendo esto! ¡Joder! ¡Cheers! ¡Estupendo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!